¡Gracias! 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 Siempre la misma rutina nos tenemos por las esquinas evitando el que está Mi cuerpo no se acostumbra a esta morente de lumbas que es más fuerte que un volcán escondidos de la ciudad no se puede continuar por gracia o por fortuna no te dejaré de amar ¡Gracias! 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 a la ciudad al rey quien te detenga aunque no pare la lengua de la alta sociedad este ruido de sol bajo no se puede controlar si algo es de un pecado y no deja ir a pegar este estampado este estampado este estampado este estampado soy como soy y nadie me vale por donde voy este estampado este estampado No me interesa que te dure por sorpresa Un hombre libre siempre siento yo Y si tengo ganas según lo que me da Yo soy el que decide sí o no Y si piensa mal no me tiene preocupado De tu lado me voy a separar Y eso diferente no lo digo con la gente Y mi marido no la voy a cambiar En un hombre libre siempre siento yo No me interesa 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 No me interesa